El Guacalito y Finca Las Américas presentan al Manet Folclórico Nicaragüense Azul. En su gala, Nicaragua, Zones de mi Tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Bolitos a la venta en evenpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Valid Folclórico Nicaragüense Azul. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. A nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo. Voces Unidas ha elaborado un buen trabajo, gran trabajo diría yo, que recopila más o menos los diferentes momentos de persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua. Es importante que todos tengamos presente este sube y baja que ha tenido la Iglesia Católica, víctima de la persecución de la dictadura sandinista, que pretende acabar con la fe, con la fe cristiana católica y también la evangélica. Pero este trabajo hace un recorrido, ¿verdad?, de cómo Ortega y Murillo y la dictadura sandinista se han empeñado en querer presentar a los sacerdotes, a los obispos, como terroristas, como golpistas, cuando en realidad lo que hicieron fue, y lo que han hecho, y se mantienen haciendo, algunos de ellos todavía, muy pocos lógicamente, pero algunos de ellos, es alzar la voz y denunciar las tropelías, las barbaries, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el despotismo y el nepotismo de este estandem siniestro y la manada de ampones que lo mantienen en el poder. Veamos el reporte que ha preparado los amigos de Voces Unidas, que tiene que ver con la persecución de la Iglesia. Nicaragua es un país profundamente católico. Se calcula que al menos el 45% de sus ciudadanos se identifican con esa fe. Pese a ello, Nicaragua aparece en la lista de los países con mayor persecución religiosa, de acuerdo con el reporte anual 2024 de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos. Observamos cómo la dictadura ha perseguido a la Iglesia católica, ha encarcelado a obispos, a sacerdotes, a incluso a personas laicas que han sido encarceladas por el simple hecho de asistir a una humilidad. La persecución del régimen de Daniel Ortega empezó en el año 2018, cuando los obispos decidieron abrir las parroquias en todo el país para proteger a los ciudadanos que protestaban por cambios estructurales en Nicaragua. La Iglesia tuvo que tomar una decisión, si estar de parte del gobierno o estar de parte del pueblo. No había otra política, el gobierno o el pueblo. Entonces las iglesias se abrieron para que acogiera a los manifestantes. El sacerdote Rafael Aragón explica que, previo a la persecución contra la Iglesia católica a mediados de mayo de 2018, los obispos de la conferencia episcopal fueron mediadores del diálogo entre el gobierno y la oposición. El gobierno también pensó que la Iglesia podía jugar un papel de, no sé si de reconciliación o de calmar los ánimos, más que de reconciliación, y pidió que organizaran la mesa de diálogo. Y ese diálogo fracasó. Enseguida el régimen empezó atacando en sus discursos a los obispos. Muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamentos, para guardar bombas y para ahí salir a atacar y a asesinar. Luego llegaron las agresiones físicas contra obispos y sacerdotes en todo el país. El régimen los acusaba de intentar derrocarlo por medio de un golpe de Estado. La Iglesia no planteó nunca ese tema de enfrentarse al gobierno con un golpe de Estado. Lo que planteaba la Iglesia es resolver los conflictos sociales y el conflicto político por la vía cívica. Y la vía cívica se planteaba en aquellos momentos adelantar elecciones o elecciones libres. El ataque más violento fue en la parroquia Divina Misericordia en Managua, entre el 13 y el 14 de julio de 2018. Por más de 15 horas, un ejército de paramilitares disparó contra la Iglesia, donde unos 200 estudiantes se refugiaban. Dos jóvenes murieron por los disparos. Y el tener balazos ahí es muy significativo, porque nos dice que esa violencia es recibida por él con misericordia. Ya a partir de 2019 comenzó el asedio permanente contra los obispos y sacerdotes críticos del régimen. Varios religiosos se vieron obligados a abandonar Nicaragua, entre ellos el obispo Silvio Báez. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarlos. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laitos. En el año 2022 empezó una nueva escalada represiva contra la Iglesia. Obispos, sacerdotes y seminaristas empezaron a ser encarcelados por el régimen sandinista. Hasta diciembre de 2023 había 17 religiosos en prisión. Y el 14 de enero de 2024 todos fueron liberados, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Los obispos, curas, que han sido también desterrados, expulsados o impedidos de regresar, ha sido la forma del régimen. Que la Iglesia quede absolutamente silenciada y la comunidad católica quede destruida hasta lo más ínfimo. Pese al destierro de todos los obispos y sacerdotes críticos, el régimen sandinista sigue acosando a la Iglesia Católica. Toda procesión y actividad religiosa en espacios públicos está prohibida. Según el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, de la abogada Marta Patricia Molina, más de 200 religiosos católicos han sido forzados al exilio. Lo que siguen haciendo es cercenando la libertad religiosa y también silenciando a los obispos y a los sacerdotes que defienden al pueblo nicaragüense. A pesar de la persecución estatal, diversos estudios indican que la Iglesia Católica es la institución más creíble de Nicaragua, mientras obispos y sacerdotes desterrados son galardonados por su compromiso con los derechos humanos. Gran trabajo de Voces Unidas sobre la persecución en contra de la Iglesia Católica en sus diferentes momentos. Y no cesa, no cesa esa persecución porque hay un odio profundo de Ortega de Murillo y de sus atláteres y serviles en contra de las voces de la Iglesia Católica que de manera valiente y comprometida han permanecido, independientemente de las circunstancias, denunciando esta situación de atropello a las libertades, de estrangulamiento al Estado de Derecho, de la corrupción rampante y todo lo que significa esta perversa diabólica secta en el poder de los Ortega de Murillo. No termina porque en la reforma que se acaba de aprobar, el combo de reformas que se hicieron a la ley de agentes extranjeros, a las organizaciones sin fines de lucro y la ley de concertación tributaria, la dictadura, en una decisión absolutamente demoníaca, a través de la derogación de la ley o de un artículo, o varios artículos de la ley 812, que es la ley de concertación tributaria, decidió eliminar las exenciones fiscales a las iglesias de cualquier denominación y grabar con impuestos las ofrendas, escuchen bien, las ofrendas, las limosnas y los diezmos que el pueblo cristiano le entrega a sus líderes espirituales. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que la iglesia, lo poco que queda de Nicaragua, de la iglesia católica, que está haciendo un esfuerzo mayúsculo por tener una vida o un intercambio espiritual de lo mínimo en medio de esta tormenta, de esta cruzada infernal, la quieren dejar completamente sin recursos, sin recursos. Quieren ahogarla, quieren ahogarla, porque el diezmo, la ofrenda, la limosna, es algo que no sirve para enriquecer a los pastores de la iglesia católica, y esto quiero ser enfático, porque hay ejemplos de la iglesia evangélica que no son casualmente los mejores, en relación a los pastores que viven en grandes mansiones, se manejan en grandes autos, hasta bienes privados tienen algunos, pero en el caso de la iglesia católica, y hago de nuevo el énfasis, algunos pastores evangélicos, hay pastores evangélicos que viven muy humildemente y que son consecuentes con lo que dice la palabra de Dios y lo que predican. Pero, en el caso de la iglesia católica, nosotros vemos que el canastito va pasando, el canastito va pasando por las iglesias, y uno le pone ahí lo que tiene su voluntad, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 100 córdobas, 500 córdobas, hay gente que está muy comprometida y dice, aquí este es mi diezmo, y aquí va, pues no tengo problema porque Dios me manda a mí a entregar el diezmo de mi salario. Estas imágenes son de otros países, pero es una representación de lo que pasa, en el ofertorio que le llaman en la misa, ¿verdad? Eso que usted hace en la misa, ese aporte va a estar grabado con impuestos. ¿Por qué? Entonces la gente que va a decir, y ahí, es lo poco que puedo dar, y ahí le van a meter impuestos ahora, entonces la gente va a decir, o no doy, o doy, o la gente, el católico que es muy, pero muy, el practicante, va a decir, bueno, pues me toca asumir el impuesto a mí. Si daba diez, y el impuesto son diez por ciento, quince por ciento, treinta por ciento, entonces me toca dar, en lugar de diez, tres pesos más, quince pesos, veinte pesos, para no afectar a la iglesia, y aún así la dictadura va a buscar cómo robárselo, doña Díquel. Doña Díquel, pregunta, doña Díquel, que cómo van a medir, le aseguro que la dictadura va a mandar, escuchen bien lo que le estoy diciendo, va a mandar a cada misa a alguien que reporte cuánto fue lo que se recibió. Eso, doña Díquel, me dice doña Díquel, será, y de qué se asustaría usted si alguien se hace en eso. Hay algo que nos puede asustar ahora de la dictadura de Ortega Murillo, cuando decíamos antes, a un obispo no lo van a tocar, no lo tocaron, lo metieron, lo metieron tras las rejas más de quinientos días a Monseñor Álvarez. Entonces, yo he aprendido, lógicamente, a no subestimarlo ya. Ah, que una persona va a llegar después de la misa, a ver cuánto fue la ofrenda, cuándo fue lo que recogieron a la hora de la limosna, de la ofrenda, a ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, así, y darle un conteo. Estoy seguro que eso podría verse como una cuestión que viene en camino, porque es parte de lo que dice la ley, es parte de lo que dice la ley. Antes, ¿qué es lo que decía la ley antes? Dice, antes, porque lo que se modificó fue el artículo, el numeral 3 del artículo 32 de la ley de concertación tributaria. ¿Qué es lo que decía antes? Sobre secciones subjetivas estipuladas que estaban exentas del pago del IR, las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica en cuanto a sus rentas provenientes de actividad y bienes destinadas exclusivamente a fines religiosos, están exentas. Eso fue derogado. O sea, no se modificó, solo se derogó. Por tanto, lo que queda es la vigencia de que están en la línea de que paguen los impuestos. Se trata de un infierno fiscal en contra de la iglesia para asfixiarla totalmente. Dice, ¿cuánto podría ser el monto? Porque estarán obligadas a pagar el IR, el impuesto sobre la renta. Las tasas varían entre el 10 y el 30%. Y de nuevo, lo que busca la dictadura es única y exclusivamente asfixiar a la iglesia, asfixiarla, que sientan de que no es posible funcionar y que cierren. En lugar de estarla ya con todo lo que han hecho, ¿verdad? Hay dioses que quedan muy pocos sacerdotes, como la Matagalpa, por ejemplo, que de 76 quedan 13 presenciales. No se descarta que vengan más secuestros y destierros. Pero ya después de sacar a todos los que son incómodos para ellos, ¿verdad? O sea, independencia de lo que ellos vean como peligroso. Entonces, lo que van a hacer después es asfixiarlas económicamente para que decían cerrar. ¿Por qué? Porque la iglesia, como es una entidad que vive, ¿verdad? De lo que los feligreses, los parroquianos aportan para su sostenimiento. Entonces, si el parroquiano decide que no vaya a seguir y no va a seguir llegando porque ya no cree que sea correcto, está molesto con la dictadura y no, yo no voy a ir ahí porque no voy a darle impuesto. Va a ser muy poco el que asuma el impuesto. Y entonces, ¿cómo se van a sostener? ¿De qué manera se van a sostener? Y me dice, doña Edikel, ¿y qué va a hacer el Papa con tantos sacerdotes desterrados? No sé. Y la iglesia nos dice, ¿qué va a hacer? Es parte del acuerdo. O sea, a mí no me ha dicho nadie, nadie me ha dicho, eso es parte, ¿cómo decís que es parte del acuerdo? Si no fuera parte del acuerdo, pues escucharíamos a un Papa hablando y condenando lo que están haciendo en contra de su iglesia. Pero es que hemos visto, recibe a los sacerdotes, no dice nada y les manda a callarse, a todos. Entonces, ¿qué puedo deducir yo que es parte del acuerdo? Díganme. No, no sé quién es. No, no sé dónde está. Y me dice, ¿y Polo el Cardenal? No sé. ¿Dónde está? No, a él no le va a afectar. A él no le va a afectar. Te aseguro, te aseguro, te aseguro, les aseguro a ustedes, les aseguro a ustedes, aquí como que me llamo. Luis Galeano me llamo, ¿se acuerdan? Ok. Como que me llamo Luis Galeano que al Cardenal no lo va a afectar esto. ¿Por qué? Porque es Leopoldo José, recuérdense. O sea, les estoy trayendo a memoria asesínica, felicitándolo por su cumpleaños, derritiéndose en halagos para él, pues, no está en la línea de asfixiarlo a él. Está en la línea de asfixiar a otros obispos que incluso, déjenme decirles una cosa. Dos obispos, que no voy a decir sus nombres, lógicamente que están en Nicaragua, han sido amenazados con ser desterrados también. Uno de ellos estuvo muy, muy mal de salud. Porque tú, en el momento en que estaban nuevamente, en estos días que estaban secuestrando y esterrando, le mandaron a decir que cuidado lo llegaban a traer esa noche a él. Y fueron tres noches de angustia en las que no pudo dormir. Y tú, una persona adulta, con problemas propios de los adultos, presión alta, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Están amenazados. Pero, como les digo, esto de asfixiar no va a llegar hasta el cardenal, ni a Julio Barana, ni a Juanerges Carballo, ni a ninguno de estos que son, esa comparsa, esa cofradía de sacerdotes, sapos con ese mayúsculo. A ellos no los va a afectar. Yo no sé si son del cardenal. Lo que sí sé que son es gente afín a la dictadura. Gente afín a la dictadura. De eso estoy claro. ¿Qué dijo la doctora Marta Patricia Molina sobre esto? Sobre esto que un paso más, vieron el reportaje de Voces Unidas, esto es un paso más en la intención de aplastar todo lo que la dictadura quiera, pretenda y vea que le estorba en la iglesia católica nicaragüense. ¿Qué dijo la doctora Marta Patricia Molina? Aquí están lo que escribió en su cuenta de X. La dictadura Ortega Molina legaliza lo que estaba realizando de facto y que ya habíamos denunciado y que el cardenal Leopoldo José había asegurado que era un tema resuelto. Ahora toda la iglesia, independientemente de su denominación, deberá pagar impuestos con ese zarpazo. Ese zarpazo fiscal terminará de ahogar financieramente a la iglesia para que caiga por su propio peso. Semanas anteriores, autoridades del régimen habían visitado parroquias para solicitar información de cómo llevan sus cuentas, pidieron ver libros mayores y menores, ingresos y egresos, que obviamente la administración parroquial no se lleva así. Ahora los curas tendrán que contratar a un CPA, a un contador público autorizado, para que lleve toda esta cuenta y decir también quiénes son sus principales donantes. Así como lo está escuchando. No, yo creo que el cardenal ya tiene su CPA. Parece a mí, pues. Parece a mí que está. El tema es que se trata de otro zarpazo en contra de la iglesia, que lo que busca es asfixiarla. Es una persecución despiadada, como nunca antes, como nunca antes, en contra de la iglesia católica nicaragüense, de parte de Asesínica Murillo y del pervertido Ortega. Terrible lo que está pasando. Antes de seguir, recordarles que la familia Multiservices, la familia Multiservices se espera por ustedes en Okichobi, la familia Multiservices se espera por ustedes en North Miami, con asesoría financiera, con la apertura, perdón, de su empresa acá en Estados Unidos en 24 horas para que usted esté ya en línea y echando a andar su proyecto, para que usted consulte con ellos, aunque no lo haya presentado con ellos, el tema del parol humanitario, para que lo destrabe, para que conozca en detalle qué es lo que está pasando con su caso en particular y para los envíos de carga puerta a puerta. Tiene que confiar usted en la familia Multiservices. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Y esta persecución contra la iglesia y todas estas escenas macabras de una Nicaragua aplastada en su dignidad por el tándem siniestro del Carmen, tiene que ver con una dictadura que según The Economist, revistas The Economist, hoy ha presentado un trabajo que ubica a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y de Rosario Murillo entre las 10 más crueles que hay en el mundo. Escuche bien, no, 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 broma. En el mundo, o sea, cuando te dicen, te ponen, vos estás en el top ten, para ello debe ser un orgullo, para nosotros una vergüenza, lógicamente. Y para los nicaragüenses que están dentro de nuestro país, soportando el ácido de estos matones, de estos corruptos, degenerados, criminales, es horrible. ¿Qué dice The Economist? De más de 40 dictaduras en el mundo, la de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se sitúa entre las más extremas y represoras, según concluyó un análisis que se divulgó hoy, 21 de agosto. Nicaragua, con puntos rojos, este par de sátrapas están ahí, ¿no? Alegres, porque están en el top 10. Nicaragua, con puntos rojos, se ubica en el puesto número 8, por debajo de dictaduras como Afganistán, Corea del Norte, Sudán, Somalia y Siria. Según The Economist, el rango de radicalización dictatorial corresponde a la corrupción, límites a la participación ciudadana, a control total al estilo talibán y Corea del Norte. Pónganme primero la gráfica, doña Díquel. Vamos a ubicar la gráfica para que ustedes vean cómo, desde la punta hacia abajo, cómo está la ubicación de cada país y dónde se ubica. Y en el caso de la dictadura estamos hablando de algo, pues, que demuestra dónde está metida Nicaragua a nivel de libertades, a nivel de derechos humanos, a nivel de... Bueno, pónganme entonces, no pasa nada. Vamos a ver, ¿quién es el primer lugar? Ahora sí vamos con la fotografía. Sudán del Sur. ¿Quiénes representan a Sudán del Sur? Es con la cual. Dictadura militar criminal, ¿no? Somalia. Vamos con Somalia. Somalia. Aquí está. Dictadura militar criminal. ¿Quién está en tercer lugar? Afganistán. Aquí están los talibanes de Afganistán. Después de Afganistán está Myanmar, es decir, Birmania. Que aquí está representada por este señor y le sigue República Popular Democrática de Corea del Norte. Aquí está este peligrosísimo sujeto, Kim Jong-un. No, este es Kim Jong-un, que es el descendiente de los... De Kim Il-sung y Kim Jong-un. Después de la República Democrática de Corea, República Popular Democrática de Corea, esta es la República Centroafricana. Otra dictadura. Después le sigue Siria, Al-Bashat y luego están los criminales Ortega y Murillo. ¿Qué clase de color estar metido ahí? Ahí está el gráfico. Si quieres todavía mostrarlo. Increíble. Este galardón de estar en el top ten de las dictaduras más extremas y represoras del mundo. Eso es lo que dice The Economist este 21 de agosto al presentar. Aquí está. Quíteme por favor un momento el logo. Ahí está. Sudán del Sur, ahí arriba. Sudán del Sur, Somalia, Afganistán, Myanmar, Corea del Norte, la República Centroafricana. Después está Siria. Ahí está Nicaragua. Después le sigue Turmenistán. Está la República de Chad, Congo y está abajo incluso de Venezuela. Dice cuáles son entonces el rango de radicalización dictatorial, de corrupción y límites a la participación ciudadana o control total al estilo del Talibán o Corea del Norte. De más de 40 dictaduras, Nicaragua se ubica entre las más extremas indicadores de democracia. O sea, lo contrario, proceso electoral justo y pluralista, funcionamiento de buen gobierno, participación política activa, cultura política democrática, respeto a las libertades civiles, escala de 0 al 10. Y entonces ahí es donde usted mira por dónde andamos nosotros en esta escala que es vergonzosa. Vergonzosa, vergonzosa. Dice The Economist que de acuerdo a los rangos, que son los que miden, Ortega es más cruel que Maduro. Y nosotros lo hemos dicho. Nosotros lo hemos dicho aquí. A ver, ¿cuántos muertos ha habido en Venezuela desde que comenzó la dictadura de Chávez? ¿Y cuántos muertos tiene Ortega? Y ahorita, en asuntos de tres días, cuatro días, mataron a 25 personas, 26 personas en Venezuela. En Nicaragua fueron 60 en un solo día, después de abril del 2018. Por eso, es que estamos hablando de un rango bastante alto. Y por eso es que está ahí, en ese top, en ese orgulloso top ten, dentro de las dictaduras más extremas y represoras del mundo, los criminales Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cuántos me gustan llevamos? Cuéntame, ¿no? 375, dice aquí Luis Lacrayo. ¿Será que estamos ahí, un poquito más arriba ya? Y señor Yanadí, ¿qué llevamos a esta hora? 375. Heremos de llevar ya unos 450, casi 500, pero vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos para arriba. Sus me gustas son muy importantes porque con sus me gustas nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Ustedes saben que China, para la dictadura, es el salvavidas, supuestamente, ¿no? Y que las exportaciones, que se va a convertir en el primer mercado, y que, bueno, están apostando a, con toda su fuerza, a presentar a China como la panacea. A casi tres años de restablecimiento de las relaciones entre la dictadura de Ortega y Murillo, la dictadura sandinista y la dictadura china, las cifras oficiales indican, oficiales indican que el intercambio comercial entre ambos países no mejora mucho. Ni la ruta de la seda, ni el TLC, ni todo ese cuento que se tira como lo máximo que hay. Datos oficiales dicen que en el primer semestre de este año, 2024, las exportaciones a China significaron solamente el 1,9% del total. Eso va como cohete. Así ven. Veamos cómo lo informa la voz de América. A inicios de esta semana arribó a Nicaragua una representación de la República de China para mejorar la relación entre ambos países. Esta delegación de ocho oficiales del Ministerio de Comercio y 24 empresarios que están en nuestro país para promover el comercio. Pekín y Managua tienen casi tres años de haber restablecido sus relaciones diplomáticas y a pesar que el gobierno del presidente Daniel Ortega prometió convertir a China en su principal suizo comercial al corto plazo, el comercio se ha estancado. De acuerdo con un reciente informe del Estatal Banco Central, en el primer semestre de este año, las exportaciones hacia China representaron apenas un 1,9% de las exportaciones nicaragüenses. La economía de Nicaragua es muy pequeña y los costos de transporte, de seguro hacia China son muy altos y para que sea rentable ese comercio, tenés que exportar grandes volúmenes y Nicaragua no produce grandes volúmenes. Economistas como Enrique Sáenz consideran que la apuesta de convertir a China en un gran aliado ha sido solo una promesa incumplida. Sin embargo, representantes del gobierno chino prometen mejorar la relación comercial. Tenemos mucha confianza que podemos fortalecer nuestro tratado libre de comercio con Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Los chinos llegan a Nicaragua a hacer negocio ellos. Yo les conté el otro día que desde México, desde Costa Rica, que son países que han caído en la trampa de creer que China es hacer un buen negocio, el Salvador, Costa Rica, México. Los chinos solo tranzan este tipo de contratos o de acuerdos para ganar ellos. Esos mafiosos que llegaron ahorita que estaban ahí con el chihuín Ortega, con el tenor frustrado, el macaco laureano. Esos llegan a hacer negocios para ellos, no es para que el país se beneficie. Ya les dije, por donde han pasado las empresas chinas, que son las que más están sonando en Nicaragua, para llevar adelante las grandes obras de progreso, entre comillas, por donde han pasado, han dejado una estela de corrupción brutal. Estela de corrupción brutal. Y miren ustedes cómo, o sea, desde el punto de vista real, vamos a los hechos, no a lo que a mí me guste, lo que no me guste, lo que yo quiero o lo que no quiero. Luis Galeano como periodista, como un periodista que critica duramente a la dictadura sandinista en Nicaragua. Los hechos dicen, y con números oficiales, que ese referente de que China va a ser el mercado más importante en un futuro, por el amor de Dios, 1,9%. Son 50 millones de dólares y un poquito más. Estados Unidos ya está en más de mil millones. O sea, yo por eso estoy hablando con hechos concretos y datos brindados por la dictadura. Por eso, y eso que los chinos están invadiendo Nicaragua con todo. Vaya a preguntarle usted a un comerciante del mercado oriental, cómo le está yendo en las ventas. Vaya a preguntarle cómo le está yendo en las ventas. ¿Vamos a estar nosotros soñando con pajaritos que vuelan para atrás en base a las falacias y a los embustes y bulos que tira la dictadura? No. Vaya al mercado y pregúntale a la gente cómo le está yendo desde que los chinos llegaron. No se puede competir con ellos. No se puede competir con ellos. Pero, lógicamente, que ningún comerciante del mercado oriental sensato se va a poner a reclamar porque le cierran el negocio. Le cierran el negocio. Es así de sencillo. Le cierran el negocio. Si te he visto, no me acuerdo. Y parte sin novedad. Es parte de... Es parte de toda una trama para posicionarla y engañar a la gente. Y si usted quiere enterarse más en detalle, por ejemplo, de cómo está operando China, cómo opera China, por donde camina, en la región centroamericana, por ejemplo, este trabajo de expediente abierto es importante que usted lo chequee. China en Centroamérica. Estrategias, influencias y operaciones en el siglo XXI. Búsquelo. Ahí usted encuentra, ¿verdad? En este trabajo de expediente abierto, cómo es que opera China y a la hora de la hora, vos ves, que no hay, no existe un trato por igual, ¿no? Ellos son tiburones que se comen sardinas. Pero ve el trabajo de expediente abierto para que en detalle se entere, ¿verdad? De cómo es que hay una estrategia de parte de esta dictadura asiática y que le saca todo el provecho posible. ¿Y qué hace cambio? ¿Promesa? ¿Regala alguna que otra cosa? ¿Un estadio? Puede ilusionar con un aeropuerto, como es el caso de Punta Huete o Panchito. Pero ellos van siempre ganando, sacándole ventaja a todo, a todo. Y es por eso cuando miren unos reportajes como el de la BOA, la BOA de América, uno dice, ¿cómo tratan de vendernos humo? Humo, y hay gente que compra el humo. Y aquí está la realidad. 1,9% de las exportaciones en el primer semestre. Sí, señor. Y por otro lado, ayer, en la Convención Demócrata, la presentadora de noticias, Ana Navarro, de origen nicaragüense, tildó de dictador a Donald Trump desde la Convención. Además, lo comparó con tiranos como Daniel Ortega y como Nicolás Maduro. Esto fue lo que pasó ayer, al momento en que Ana Navarro, presentadora de noticias, se presentó o participó en la Convención Demócrata. Trump y sus secuaces dijeron que Kamala era la comunista. Yo la conozco, yo sé lo que es comunismo. Yo huí de Nicaragua por el comunismo cuando yo tenía solo ocho años. Yo no me lo tomo a la ligera. Y permítanme decirles lo que un dictador comunista hace, y nunca solamente por un día. Ellos atacan la prensa libre, los llaman el enemigo de la gente, como Ortega lo hace en Nicaragua. Ellos imponen a sus parientes no calificados en algunos trabajos cómodos para que se enriquezcan con sus puestos, igual que hacen los Castro en Cuba. Ellos se rehúsan a afectar las elecciones legítimas cuando pierden, y pierden la violencia para mantenerse en el poder, como está haciendo en este momento Maduro. En Venezuela. Y ahora ustedes me tienen que decir algo. ¿Alguno de esas cosas les suenan conocidas? ¿Acaso hay alguien que se está postulando para presidente que les recuerda eso? Yo sé una cosa. No es Kamala Harris. Esa no es la... Es lo que dijo Ana Navarro, presentadora de noticias de origen nicaragüense ayer durante la convención demócrata, que continúa realizándose. Pasamos a Venezuela, que sigue siendo noticia. Joseph Borrell, el que funge como canciller todavía de la Unión Europea, señaló ayer que Maduro, el tirano criminal bufón venezolano, se niega a mostrar las actas, y que quiere que la gente acepte que él ganó las elecciones, porque él dice que ganó. Y dice Borrell, ¿ustedes se imaginan en España un fenómeno como este? Que de repente, del Poder Electoral de España, digan, sí, ganó X, y confíen en nosotros que ganó X, nada más. Bueno, si eso ocurrió en España, un escándalo. Y lógicamente que Borrell hace su sarcasmo al momento de dar las declaraciones en las que dice, Maduro no muestra ni un papel que refleje lo que él dice, que supuestamente ganó, veamos. Dramática. Está claro que Maduro se niega a enseñar las actas. Ya hubiera debido hacerlo. Tiempo ha tenido. Imagínense ustedes que aquí en España la autoridad electoral publicara resultados parciales y no los justificara. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos? Y diría, no, las actas de las mesas no se pueden ver, pero créanme, el resultado es este. Y bueno, ¿y por qué te voy a creerle? Las mesas tienen interventores, los interventores se llevan una copia de las actas, la oposición venezolana ha conseguido reunir el 80% o más de esos actas, sí que las han mostrado, dan un resultado que es radicalmente distinto del que pregona Maduro. si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados. Ustedes escuchan a Borrell. Borrell no me cae bien, se lo digo honestamente. Ha sido, de hecho, un tanque de oxígeno para la dictadura cubana. Trata con medias tintas. Pero bueno, creo que la situación lo obliga a hablar como habla. O sea, es que es una cosa no se puede ocultar, ¿no? Ustedes miran a los españoles que son del partido socialista, Obrero, y primero trataban de dibujarla, ahora ya no pueden hacerlo tampoco porque es tan evidente la chanchada que ha hecho Maduro y compañía en Venezuela que no pueden evitarlo. Ustedes imagínense que pasara eso en España, porque yo te digo que gané y que confieses en mi palabra, ganá, gané, gané y respaldarme porque yo gané. Así la cosa. Agregó Borrell que Maduro recurre al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que lo defienda. O sea, cuando la función del Tribunal Supremo de Justicia no es dar resultados electorales porque eso le corresponde al CNE, al Consejo Electoral Venezolano. Reitera, sin actas verificadas no habrá reconocimiento a Maduro y Venezuela podría entrar en una crisis peor de la que está enfrentando en este momento. Maduro ha recurrido al Tribunal, ha apelado a los tribunales para que le defienda, que ya está el colmo del sarcasmo y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo de Venezuela emita una sentencia, no sé qué va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales, que tenía que contar los resultados electorales del Consejo Electoral. no necesita ir a los tribunales, podría haber planteado ya. Si no se plantean, no se verifican, si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis, estamos todos intentando evitar que esto no ocurra. Sobre este asunto de las actas y el Tribunal Supremo que están con las mascarillas, con guantes y todo un show pero patético, una cosa realmente una escena de octava categoría. De este tema habló Enrique Márquez que es el otro candidato que ha mantenido él constante denunciando que aquí no hay nada que demuestre que Maduro ganó. Dice que hasta ahora doña Díquel y amigo no le permiten conocer el recurso. El recurso que presentó Maduro él siendo parte e invitado por el tribunal para conocer del tema y ahí no le dan copia del recurso. ¿Cómo será eso, mano? Y ahí te llaman para que seas parte y no te dan una copia del recurso. Ah, es como está hablando claro y está denunciando. No, de hacerlos a todos los que son acompañantes nuestros a todos los que les pagamos y que están dispuestos a seguir haciéndonos comparsa, pero a este no. Este ha estado canteando más bien, este nos ha estado fregando lo poco que podemos medio jugar de pierna, este nos está fregando porque dice que aquí este tribunal no está haciendo el trabajo bien y que debería ser anulado todo lo que se está haciendo y que la presidenta de ese poder del estado está absolutamente metida o hasta el tope metida con el Partido Social Unido de Venezuela. Veamos lo que dijo Márquez no hemos tenido acceso al expediente a estas alturas donde se supone que la sala electoral está desarrollando la experticia necesaria o que ellos han considerado necesaria las partes no han tenido acceso al expediente por lo menos la parte que represento ya que fui invitado como parte a esta causa actuando como parte he pedido acceso al expediente y no he tenido acceso al expediente. Segundo no he recibido constancia escrita de la recepción de tres documentos que hemos consignado en esta causa. Hasta la fecha hemos consignado hasta tres documentos y ninguno de ellos se nos ha dado como recibido está sentado en el libro pero no hemos recibido el documento sellado pero aparte de eso no tampoco hemos recibido ninguna respuesta acerca de nuestras actuaciones que han sido diversas que han sido profundas y preocupadas por lo que está ocurriendo en esta causa de los resultados del 28 de julio. Adicionalmente tenemos otra otra denuncia asociada a la imposibilidad que tuvimos de presentar testigos en las experticias que se están desarrollando no la ley de procesos electorales garantiza la presencia de testigos de los candidatos añadió Márquez que incluso ese tribunal supremo de justicia se inventó un procedimiento dice yo conozco el procedimiento que se debe seguir cuando se llegue a este punto luego de presentar actas sí luego de todo lo que manda la ley se recurre cuando ya presentaste la acta hay impugnaciones todo eso pero este procedimiento que están haciendo ahora mismo yo no lo conozco aquí lo acaban de inventar veamos lo que dijo nosotros no conocemos el proceso que se está llevando en la ley del tribunal supremo de justicia aparece un procedimiento para el desarrollo de un de del contencioso electoral de un recurso contencioso electoral pues ese procedimiento no se parece en nada a lo que se está llevando a cabo y podemos decir que la sala ha inventado un procedimiento que no conocemos no sabemos que viene ahora no sabemos cómo se desarrollan las cosas de tal manera que hay una una denuncia seria que estamos presentando acerca de la irresponsabilidad de la falta de idoneidad de la falta de transparencia en la cual ha incurrido la sala al desarrollar un proceso que nadie conoce es decir sacaron el conejo del sombrero ese procedimiento yo no lo conozco lo inventaron ahora mismo no es lo que corresponde solamente para recordarle Nicolás Maduro recurre el ganador de la elección es una cosa absurda realmente incomprensible incomprensible si vos ganas el que tiene que reclamar si siente que le has robado es el otro no sos vos pero él corre sabiendo que lo han agarrado en la maturanga y como no puede mostrar las actas porque ratifican lo que ha dicho la oposición de que Edmundo González es el ganador entonces recurre en contra de que en contra de su victoria con que sentido no lo hizo porque es a través del tribunal que quiere protegerlo en los papeles no yo no puedo dar ningún acta voy al tribunal ustedes hagan el goteo y su sentencia tienen que respetarla ustedes dicen que gane yo que que tal te veres con caite papá con esa o sea es toda una tramita montada porque vos no podes recurrir en contra de tu victoria entre comillas no tiene sentido es absurdo es ridículo pero lo hizo maduro pero es para evitar casualmente que las actas pudiesen llegar a manos las actas originales pudiesen llegar a manos de gente que dijera sabes que aquí Nicorraque está out papito está out por todos lados entonces va recurre contra su victoria pero lo que hace realmente es que la documentación que ratifica que el mundo González es el ganador no caiga en manos de nadie más pero eso no importa porque al final el movimiento 600K recuperó más del 80% de las actas y eso es lo que ha visto el mundo entero eso es lo que ha visto el mundo entero y que ni que el 20% del restante fuera todo para Maduro ni así logra remontar los 30 puntos que le sacó 37 puntos que le sacó el mundo González de diferencia increíble a propósito de ello María Corina Machado y el mundo González emitieron este comunicado María Corina hizo esto hizo referencia este documento la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la haremos respetar la decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona no importa la posición de poder en la que esté por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder sobre la sobre la presentación de validad sobre la intención de validar el fraude electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia esto es el documento pero lo autoral está aquí el CNE es un órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos sin embargo esa institución no cumplió con lo previsto y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral la sala electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones de hacerlo estaría violando el principio de separación de poderes públicos claramente establecido en fondo y forma en la constitución estaría además invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas conforme a nuestra constitución sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la sala electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer los magistrados de dicha sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal civil y administrativa a tal efecto tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos es lo que escribieron en su comunicado María Corina Machado y Edmundo González el Puma José Luis Rodríguez para ir a la pausa y venir con Miguel Mendoza este fue el mensaje que les envió a los guardias de la dictadura de Nicolás Maduro los generales es el tiempo de colocarse en el lado correcto de la historia sabemos cuánto sufre un soldado para llegar a general son muchos años de estudio muchos años de sacrificio con los comilitares que tienen hasta dos profesiones son preparados capacitados y están siendo gobernados por un tipo que no tiene el nivel de educación de ustedes y una mujer que no tiene el nivel de educación de ustedes eso lo vi yo con mis propios ojos y ustedes también así que mosca alerta ellos tienen que irse pal carajo y los cubanos del G2 que están en Venezuela también tienen que irse y dejar de matar venezolanos no se dejen engañar quieren desviar es lo que decía el cantante venezolano José Luis Rodríguez conocido como el Puma me harán caso los guardias yo no lo creo yo no lo creo súmese a la familia de los Patreon www.patreon.com compleja café con vos rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua esta lucha de todos y por tanto los medios de comunicación esperan que usted siempre esté en disposición de acompañarnos en ella con su aporte con su apoyo para que nos mantengamos siempre al aire con información de calidad con información verificada con entrevistas que usted quiere ver y con un programa que que usted sienta que vale la pena sentarse y despensarnos del tiempo que nos da a diario cuantos me gusta llevamos cuénteme dice doña Dey que hemos llegado a 500 530 me gusta vamos a alcanzar los 600 y 700 con Miguel Mendoza que ya está en línea y con quien conversaremos sobre el programa de becas y su investigación que tiene que ver con como nicaragüenses que han logrado ser exitosos en diversos ámbitos acá en Estados Unidos o en el exilio como esos nicaragüenses pueden aportar para la democratización de nuestro país vamos a la pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos no puedo no puedo vas no puedo